Hola amigos, los saluda de nuevo Ulises Medina Vitrollic. En esta ocasión quiero hacer un video rápido. Les voy a explicar sobre la cámara que yo uso, una cámara que a mí me gusta mucho y los accesorios que he comprado de la marca Smart Rig. No sé si se pronuncia así, pero miren, esta es mi cámara, es una Sony A6500. Es con la cámara que he estado trabajando, es una cámara que me salió muy buena y le compré esta jaula. Esta jaula es para colocar accesorios y también para protegerla. La recomiendo bastante. El problema que he tenido es que uso esta correa de la marca Sony, que es una pésima correa, corrientísima, incómoda, muy raspa. Compré varios accesorios de esta misma marca, me acaba de llegar directamente de China y quiero mostrárselos. Compré una correa, compré un agarre, porque el agarre que está aquí es muy pequeño, mi mano no alcanza a detenerlo bien y me preocupa que de repente me cuesta mucho trabajo sostenerlo. No se me vaya a caer la cámara. Ya con el lente que uso, con los lentes que uso, que de repente son pesados, luego no tengo el suficiente agarre para trabajarlo. Aquí estamos en la página donde hice mi pedido. Se llama AliExpress. Es una tienda china, una plataforma china, donde la mayoría de productos chinos, que ya hay muchos productos de muy buena calidad, como es esta marca. La página del fabricante en esta plataforma es Smart Rig. Entonces aquí, como pueden ver, este es el portatarjetas que compré y tiene un precio de $212 pesos. Supuestamente aquí está marcando un descuento del 56%, pero siempre es lo mismo, ¿no? Siempre existen esos mismos descuentos. Por el costo por envío, también hay que contemplar. Todo el pedido me llegó en aproximadamente tres semanas. Muy eficiente. Se te da un seguimiento del producto de la paquetería y este es el otro producto que pedí. Viene como en un combo, porque es los sujetadores para la jaula, viene la correa y viene todavía como dos seguros más. Con estos seguros yo puedo usar esta misma correa en otra cámara que tengo ahí y por eso la pedí. Esta correa tuvo un precio de $744 pesos. Aquí está el agarre. Este agarre tuvo un precio de $543 pesos y todo el paquete por el envío fueron como $60, $70 pesos. En cuanto al agarre, hay que estar consciente primero de que le quede a la jaula, al modelo de la jaula, que en este caso el modelo de jaula que tengo en mi cámara es el modelo 1970. Y bueno, pues ya lo vieron. Está muy cómodo y también muy seguro porque no se recarga a la cámara. Se queda como flotando sobre la base de la misma jaula. Pues bien, amigos, pues esta es la cámara. Es la A6500 y esta es la jaula que le compré. Esta es la marca. Este también es un accesorio. Aquí es donde coloco el micrófono para hacer mis grabaciones y bueno, pues tuve que adaptar la correa pero es muy incómoda esta correa. Entonces, y aparte, otro de los puntos que tengo con esta cámara es que la batería dura muy poco. Entonces, también es un problema que ya se solucionó en los nuevos modelos pero bueno, en este modelo ese fue uno de los problemas. Y el agarre, aquí el agarre es muy limitado. Entonces, les voy a mostrar el pedido que hice a la misma marca de la jaula que me acaba de llegar. Me llegó muy rápido. Lo compré por AliExpress y son varias cosas. Esta es una tarjeta, un portatarjeteros, una memoria y lo compré porque de repente las tarjetas que manejo andan rodando por todos lados y siento que me iba a ser necesario uno de estos. Este, ya no recuerdo qué es. Ah, este es el agarre de madera para que pueda tener otra, puede estar mejor el agarre de la cámara. Y esta es una correa extra con sistema de sujeción hacia la jaula. Vamos a irlos abriendo poco a poco. Esta caja ya no la necesitamos. Y, bueno, vamos a ver primero el portatarjetas. Ya más o menos le he estado dando una medio checada para ver en qué condiciones llegó. Y, bueno, pues este es el tarjetero. Viene muy bien empacado. Es aproximadamente de unos 7 centímetros, puede ser como unos 10 centímetros de largo por unos 7 de ancho. Y, pues, no creo que haya, que sea mucha ciencia. Vamos a verlo. Se empuja por aquí. Y aquí está. Sale completo. Viene con... Se pueden poner dos tarjetas SD. Se puede poner una 2 mini SD y viene para una tarjeta SIM. Y también viene la llavecita para sacar las tarjetas SIM de los celulares. Esto es bueno porque de repente en el celular se llena la tarjeta y ya no puedes sacarlo. Cuando vas de viaje, necesitas... Compras una tarjeta en el... del país donde estés. Y, bueno, pues ya se complica mucho sacarlo porque no cargas con el... con la tarjetita. No es, por lo que veo, no es y no tiene... No sella. No es completamente contra agua. Pero, bueno, la puedes portar ya con más... más, este... más seguridad y más cuidado. Es de aluminio. Este es plástico. Y las... las tarjetas se colocarían aquí. a ver... esta tarjeta. Tengo estas dos tarjetas. Y, bueno, este es un adaptador y una tarjeta que tengo para mostrarles cómo se colocarían. A ver... Vamos a ver cómo se mete. Aquí. Se coloca... Se desliza. Se desliza. Y así es como iría. No se sale. Y eso, bueno, pues es una gran ventaja porque ya no... no se te pierden tan fácilmente las tarjetas. Y, bueno, pues están... protegidas contra golpes. Contra humedad. No está protegido. Me gustó. Todavía parece que es... que es buen producto. Ya sí, ya no las voy trayendo de a... de a una en su estuche individual. Que siempre lo que me pasa ya en las... en las... este... en... en mi pantalón se me pierden. Ya no sé dónde quedó. En qué bolsa quedó. O en la mochila ya no sé. Hasta... hasta abajo de la mochila se fueron. Ya no sé dónde quedaron. Bueno. Este es el tarjetero. El Small Read. Les voy a dejar por aquí el... el número de producto que me parece que es este. Sí. Memory Card Cast. Ahí está. Está bien. Está bien para lo que... lo que se pagó. Ahora vamos a ver este otro producto. Que este estoy seguro que es el agarre de madera para... la cámara. Este cómo me hace falta porque... me... se me complica mucho de repente agarrar bien la cámara. La estoy agarrando nada más prácticamente con las uñas. Y sí. Así es este. Miren. Viene muy bien empaquetado. El mismo plástico protege el producto. Y me gustan mucho estas bolsitas que vienen que son autosellables. Y miren. Aquí está... Aquí está la tornillería. Viene inclusive hasta su llave Allen. Que son... son cabezas llave Allen. y... el agarre de madera. Pensé que... Ah, miren. Pues se ve una madera muy... muy bien trabajada. De buena calidad. Y al parecer viene sellada. Vamos a ver cómo funciona en el Smart Rig. Ahorita el problema que tengo es este. El agarre de la cámara así lo hago cuando... cuando traigo lente y cuando... si el lente es muy pesado se me complica mucho y miren prácticamente la estoy agarrando con las yemas de los dedos y... y acá con el... con el dedo gordo. entonces esto iría así ok sí, así va y entonces ya tendría ya este agarre más espacio y lo que veo que no toca la cámara miren el agarre de madera deja el espacio suficiente para que la cámara jamás se toque y eso es muy bueno porque entonces ya tampoco existe desgaste o sin darnos cuenta podemos dañar la cámara. Voy a colocarlo y vamos a ver qué más qué más tenemos. El siguiente producto que solicite que es una correa para... para la misma cámara y esta también la solicité porque la correa que uso está muy muy corriente y miren este este está se ve muy buena de muy buena calidad está ancha está ancha y está está larga de repente cuando necesito hacer grabaciones y hay que poner miren estos son los los seguritos porque también una de las cuestiones que tiene esta correa es que es fácilmente desmontable y bueno a ver esta es la correa ah miren viene acoginada viene hecha de un material suave la correa también es es suave y es gruesa eso también es importante porque la correa sony es bien delgada y aparte todo esto parece parece que estás con una lija es muy muy incómodo de trabajar con esta con estos equipos bueno con esas correas y miren otra cosa que me gustó es que tiene el desenganche rápido si y otro detalle importante que el equipo lo pedí con las bases que se colocan al costado de del de la jaula de la cámara estas van aquí y entonces ya es donde podemos colocar la correa vamos a sacarlas para ver que tal están puros que van al lado de la jaula y así ya podemos colocar ya con más seguridad nuestra jaula si están pequeños son unos seguros muy muy pequeños vienen dos de estos y viene la llave allen para colocarlos bueno vamos a armar todo el equipo vamos a vamos a Gracias por ver el video. 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 Ya con esto, esto ya tengo bastante agarre para poder manipular la cámara, para poder mantenerla segura. Y me gustó mucho este sistema de que lo saca rápido. Bueno, saca rápido, puedes quitar la correa y ponerla rápidamente. Y aparte la correa está muy, muy cómoda. Ahorita la acabo de probar y bueno, es muy buena. Esta es la correa. A mí me gustó bastante, me parece muy, muy cómoda. Ya no tengo tanto riesgo cuando vaya en la calle de que se me caiga, de que me la rebaten. Y bueno, así es la cámara con su nuevo agarre de madera. También es muy cómodo. Me gustó mucho, mucho este sistema. Sobre todo este sistema donde sacamos más rápido la correa. Ya no tenemos que estar viendo de que hay que desarmarla, hay que ver si queda rápido. En un, apretamos esta pieza, la sacamos y ya quitamos la correa. Ya podemos pasar a acomodar la cámara a otro, a otro sistema. No sé, podemos, es más práctico. Y la correa como es muy ancha, yo creo que han de ser unos 5 centímetros de ancho. Está también muy cómoda, ya no te cuesta tanto trabajo cuando vas caminando. Más bien ya no te incomoda tanto como con la otra correa, la de la marca. Espero les haya gustado este pequeño video rápido. Y si tienen alguna duda sobre los productos que les mostré en el video, no duden en contactarme. Suerte y que estén muy bien.